Hoy me lleves un cubana, yo no lo pide de semana Y del agua hasta en la mañana, de noche y de día Aunque tú no querías, ese grito me cambió cuando yo era un amor Que no gustó sufrir a las espaldas que se sustentaba Que no gustó sufrir a las espaldas que se sustentaba Que no gustó sufrir a las espaldas que se sustentaba Y del agua hasta en la mañana, de noche y de día Nació el muchacho, reemigrado por el barrio Pero gracias a Dios sigo de pie y me he superado Al paso que voy, mañana estaré fiel lejos Pisando a la tierra, sé de dónde vengo y no De un hogar que en una cama dormíamos cuatro Papá sin trabajo, mamá trabajaba Venía boñitos, un teto de cuatro niños En un barrio donde la mandaba el cabo a Camonillo Pasar pila de lucha, y sigo en la lucha De esa adversidad de mi fuerza se lucha Dios En Sancho, mi territorio, porque el intento de mucho fue Trancharme el camino, camina entre lágrimas Sin miedo a fracasar, y de los fracasos Amor de la caminar, saca a los gatos Somos feliz Sancho, un millón de teto y el lugar Rápido sacó ¡Suscríbete al canal!